Hoy nos encontramos en la hermosa comuna de Paihuano, haciendo la firma de un convenio muy importante, de un proyecto que nació a partir de una mirada prospectiva por parte del municipio, en donde convocó al Ministerio de Vivienda, convocó al gobierno regional, para poder hacer frente a una necesidad que tenían, que estaba relacionada con el ámbito turístico, poder generar un centro y paseo gastronómico chanchoqui. La verdad que aquí el gobierno regional, decididamente, en conjunto con el Consejo Regional, aprobó esta iniciativa y hoy día estamos haciendo una inversión de 2.500 millones de pesos, que en conjunto con el aporte que hace el Ministerio de Vivienda y Urbanismo a través del Servio, hacemos una inversión de más de 4.000 millones de pesos, que sin duda alguna van a venir a colaborar en la construcción, ¿cierto?, de esta obra de infraestructura para el turismo. Y con este convenio nosotros ahora, con estas facultades, disponiendo ya de los recursos, vamos a licitar este segundo semestre para dejar contratada la obra, iniciar obra, y estemos en pleno desarrollo el año 2025. Ah, buena acotación. Sí, tenemos un chanchoqui, el centro gastronómico de 4.000 millones, y gobernador, compramos un terreno hace poco tiempo, con plata del Ministerio de Vivienda y Urbanismo, vamos a hacer un conjunto habitacional al frente de Chanchoqui, un centro de cuidado también, y eso tiene dos ventajas, vamos a dar soluciones habitacionales, vamos a desarrollar emprendimiento, pero también, como se señala, vamos a generar trabajo y activar la economía, porque nuestros trabajos son de buena calidad, así que también súper contento con la acción del Ministerio, junto con el gobierno regional, activamos el empleo local y la economía local también. Ahora con la firma, acá, el propio Piscuel, que es la Comuna de Paihuano, de este convenio de traspaso de recursos para lo que se va a construir el Centro Gastronómico Chanchoqui, un nuevo atractivo turístico que va a tener la Comuna de Paihuano, emplazado en pleno la localidad de Paihuano, donde generalmente se realiza la Feria Costumbrista, una locación que va a tener módulo de artesanía, de gastronomía local, camarín y anfiteatro, donde vamos a poder recibir no solamente en febrero, o como se realiza eventualmente la Feria Costumbrista, sino que durante todo el año a los turistas que visiten esta hermosa tierra mágica. Recordemos que somos uno de los principales atractivos del país, somos reconocidos a nivel internacional, hace muy poquito tiempo, con el de Best Tourist Village, un premio que nos dio la ONU Turismo a nivel nacional, por ser uno de los lugares más hermosos del planeta, y por supuesto estos avances que vamos haciendo, en conjunto con el gobierno regional, estamos totalmente agradecidos, por supuesto, con las distintas entidades, el gobierno regional, la Seremia de Vivienda, entre otros. Así que muy contentos por todo lo que estamos haciendo acá en Paihuano.